Probad y ved. Historia de hoy, salvo por la enfermedad. Después de varios tratamientos alternativos para curar los dolores de mi espalda, mi madre decidió llevarme al hospital. ¿Desde cuándo estás con este problema? Bueno, yo siempre tuve este dolor de espalda. La verdad, a los 12 años dejé de caminar, lograron curarme con brujería, con esas cosas, porque yo vivía en una zona rural. Pero ahora tres años después me volvió a dar y ya no funcionó eso, por eso vine acá. Otra vez no muevo las piernas y me duele mucho la espalda. Yo vi tus exámenes y tienes compromiso de la columna vertebral en la T5, T6 y T7. Tienes que hacer tratamiento, tienes que hacer fisioterapia y para eso tienes que quedarte internado por unos tres meses. Los días de internamiento eran largos y me sentía solo. Mi madre no podría quedarse conmigo debido a su trabajo y porque vivía muy distante de la ciudad de Quito, Ecuador. Un día, una familia que nos conocía fue a visitarme y me dio algunos libros. Ellos fueron muchas veces al hospital y siempre abrían la Biblia para leer textos que consolaban mi corazón, además de orar por mi recuperación. Fue durante ese periodo en el hospital que conocí verdaderamente a Cristo. La familia me dio estudios bíblicos y tomé la decisión de bautizarme. Yo soy Juan Quina Toa y esta es mi historia. Después que salí del hospital, yo seguí un curso técnico en contabilidad informática, con lo que encontré un empleo de la salud. Yo soy de asistente de gerencia en la tienda del CES. Realicé mi trabajo durante algunos meses y a pesar de sentir dolores suaves en la espalda, yo tomaba el analgésico para disminuir el dolor y así fue pasando el tiempo. Cierto día amanecí con un dolor muy intenso, pero igualmente fui a trabajar. Durante el trabajo no pude soportar tanto dolor y tuve que ser cargado por mis compañeros de trabajo para ir al hospital. Los médicos hicieron nuevos exámenes y constataron que tendría que ser sometido a una cirugía de emergencia en la columna vertebral. El día de la cirugía recibí la visita del Pastor Fernando, que siempre estuvo conmigo en los momentos de tristeza, cuando pensaba que podría quedarme parapléjico para toda la vida. Juan, ¿cómo te sientes hoy? Bien. Hoy es un día especial e importante. Es el día de tu cirugía. Esperemos que todo pueda salir bien, pero debes confiar en Dios para que hoy exista un milagro. ¿Tú crees en eso, Juan? Podemos orar. Tu mamá que está aquí, ¿podemos orar también porque hoy ocurre un milagro? Vamos a hacerlo entonces. Cariñoso amante padre, en este día te pedimos por Juan para que obres un milagro en su cirugía en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero lo que tenía que hacerse estaba por suceder. El pasillo del hospital parecía no tener fin. Aunque yo estuviera despierto, acompañado todo, mi mente se volvió hacia el gran rey del universo a quien confié mi vida. Yo estaba en las manos de Dios. Todo estaba preparado para la cirugía. En aquel momento, las enfermedades eran los únicos testigos de mi confianza en que todo saldría bien. Después de casi dos horas de intervención quirúrgica, ya en la sala de recuperación, recibí la visita del cirujano que me había operado. ¿Cómo estás, Juan? Juan, necesito que despiertes. Juan, ¿puedes oírme? ¿Cómo estás, Juan? ¿Puedes mover las piernas? No puedes. Pero mira, yo necesito que tú hagas un esfuerzo. Mueve tu fe, Juan. Mueve. ¿Puedes? Eso. ¿Puedes la otra más, Juan? Vamos. Muy bien. Todo bien, Juan. La cirugía salió bien. Entonces yo vuelvo después para hablar contigo. ¿Está bien? Actualmente, después de ese milagro, estoy casado con Nathalie. Estamos felices, viviendo en la ciudad de Santo Domingo. Mi esposa es abogada del Itzae Cade, y yo soy gerente financiero de la fábrica de alimentos del Cade. Mi actual formación superior en contabilidad me permite administrar los recursos financieros de la fábrica y cuidar para que crezca cada vez más. Alabamos a Dios por el milagro realizado en mi vida, no solo curándome de la enfermedad física, sino mostrándome el camino que me llevará a la vida eterna. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.